Caixa Familias, os voy a presentar una actividad que hice para los niños y niñas que cumplían años el día que venían al taller. Nos va a servir también para niños y niñas que cumplen años en este encierro o en general para cualquier día de cumpleaños. También se puede jugar simplemente a jugar el cumpleaños feliz. A mi hija, por ejemplo, le encanta, aunque no sea el día de su cumpleaños. Y jugamos a que en cada repetición cumple una persona. En la primera a lo mejor cumplo yo, en la segunda cumple mi hija, en la tercera repetición cumple su papá o quien sea, la abuela, quien sea que esté con vosotras. Bueno, vamos allá. Necesitamos una capa, como este fulabre aquí, por ejemplo, con un nudito, esto es una bobería, una varita mágica. Que puede ser la que tengáis por casa. Yo tengo esta casera hecha con un bolivic y un papelito. O una corona, que se puede hacer también, hay gente que tiene coronas de cumpleaños, pero si no se puede hacer también con castulina, papel, es súper fácil de hacer con cualquier cosa que tengáis en casa. Se puede decorar con papel albal, con, bueno, no sé, buscáis tutoriales en YouTube si no se os ocurre nada. Y vamos allá. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, Merche, cumpleaños feliz, un besito en tu día, te abrazamos así, la corona y la capa hoy te tocan a ti, repetimos y ahora te vamos a seguir. Bien, ahora le tocaría a la niña, a Merche, en este caso, hacer lo que ella quiera. Puede hacer, por ejemplo, tss, 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 si ya es una niña mayorcita, o correr o hacerlo saltando. Ella hace el recitado como ella quiera. Y la seguimos a ella, le tendríamos que poner a ella la capa y darle la varita o la corona. En la letra, según lo que tengamos, decimos, la varita y la capa hoy te tocan a ti. ¿De acuerdo? Si la niña cumpleañera es muy, muy pequeñita, entonces vamos a guiar nosotras el recitado todo el tiempo. Aunque le pongamos a ella la capa o le demos la varita o le pongamos la corona, incluso la llevamos en bracitos porque todavía es una bebé de regazo, guiaremos el recitado nosotros. Entonces lo podemos hacer una vez caminando con el micropulso para que el bebé lo sienta, otra vez saltando, otra vez haciendo el pulso en el cuerpo, otra vez haciendo un masajito. Bueno, pues las ideas son infinitas. Espero que os haya gustado. Agud!